hola qué tal mis cracks sean bienvenidos a otro vídeo más de viralcito recuerda suscribirte darle like activa la campanita histórico méxico derrota a eeuu con golazos y avanza a cuartos de la copa de oro femenil 2024 con este triunfo méxico obtuvo el liderato del grupo a con 7 puntos para así avanzar a los cuartos de final la selección femenil de méxico con un brillante encuentro por esta fase de grupos por la fecha de la copa oro con golazos de liceto valle y una obra de arte futbolística encaminó a los aztecas para hacerlo el líder del grupo a y así avanzar a la siguiente ronda amigos el día de hoy les traigo la narración argentina que realmente están impresionados con el nivel de méxico femenil mencionando que son las claras favoritas para ganar esta copa sin más preámbulos escuchamos y déjame saber tus impresiones en esta caja de comentarios si no queda un poco corta pero carrerito se reivindica con el pelotazo cuidado buena presión puede estar el primero valle en el mano a mano la arquera presión no va a ser el pego no 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 de méxico no no de méxico histórico histórico gole ya que vaya qué bueno qué buena lectura para interpretar el error de becky de sábado que venía jugando un partido perfecto forzando la presión buenísima después tomándose la calma necesaria para definir por arriba de la arquera excelente ovalle en méxico que estaba haciendo un partido fenomenal le gana 1-0 estados unidos puede tener 219 partidos con la camiseta más pesada del fútbol femenino los estados unidos e igual cometer un error como el que acaba de cometer becky sauer que quiere jugar la pelota hacia un costado y no se percata de que ovalle la está presionando le está respirando en la nuca le logra robar la pelota pero no sólo eso aguanta el achique y tiene la calma para inventarse y fabricarse un espacio necesario para elevar esa pelota por encima de todas las guardamitas y las dos defensoras que estaban allí qué golazo de la mejor jugadora de méxico y otra vez le convierte ovalle a estado su libro no, ya la había convertido pelota bien a media altura se rendió un poco porque en el último partido ese 1-0 del premundial ovalle había salido expulsada del minuto 73 así que ahora ovalle tiene esta revancha obviamente que a nivel juveniles le había ido mucho mejor el de los estados unidos pero en el último enfrentamiento adulto esa expulsión pesaba sobre su cabeza ¿por qué? porque después de esa expulsión en la fracción 73 christy mewis anotó el gol ganador para los estados unidos a un minuto del final que viene pelazo que pone más romano sigue pelazo y enganchó le pegó oooooooool historia noooooool de méxico noooooool de méxico 2 estados unidos nada 14 años pasaron muchísimo sufrimiento para volver a derrotar a estados unidos pelazo hace historia enganchó y le acabó en el ángulo méxico 2 estados unidos Viva México, dice Mayra Pelayo Qué golpeo de balón Madre mía, qué impresionante golazo Después de bailar sobre la pelota con un par de bicicletas Por aquí, por allá, Purs todavía la está buscando Y esa pelota entró en el álbum Allí donde las arañas tejen su nido Allí fue a parar el golpeo de Mayra Pelayo Que había sido bien activada La jugadora de Cholas de Tijuana México lo está logrando Llevándose un triunfo histórico Y además, te digo más Con 19 jugadoras, son la mayoría del plantel El que hace vida en la Liga MXM 1000